Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy nuestro debate central serán las denuncias de corrupción que ponen contra las cuerdas al ejército nacional y al ministro de defensa Juan Carlos Pinzón al revelar la revista Semana grabaciones que demostrarían multitudinarios contratos amañados por altos generales y por oficiales detenidos por supuestos falsos positivos. Luego del escándalo de la supuesta operación Andrómeda que pasó de chuzadas a monitoreos legales, ahora Semana revela una supuesta red de corrupción en las millonarias compras y licitaciones del ejército de Colombia, ante las cuales por supuesto el ministro de defensa Pinzón anunció relevos y comité por corrupción en el ejército. Ahora hay interrogantes y es quién chuzza al ejército y filtra a Semana, habrá remesón en la cúpula y en el ministerio y a quién beneficia políticamente todo esto que está pasando en el panorama. Hoy debate en 360 y no se muevan que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy a 360 a la doctora Clara López Obregón, a la doctora Marcalucía Ramírez, a Alberto Abello, al general retirado Jaime Ruiz y también a Armando Novoa. Qué placer y gracias a todos por aceptar esta invitación. Vámonos de inmediato. General, empiezo con usted. ¿Cómo ve estas graves denuncias de la revista Semana? Ahora, es una situación muy preocupante, desafiante. Ha generado indignación institucional, porque partiendo de la base de hechos no probados, no comprobados, se acusa alegremente de una supuesta corrupción. Bueno, esperamos que se cumpla todo el proceso de investigación que ya se dijo, ya lo dijo nuestro ministro, en el sentido de que comenzaría o ya comenzó. En esto ha generado una cantidad de especulaciones, ya se nos dice, es que las fuerzas militares son de rueda suelta, no acatan la ley, no acatan la constitución, no están sometidas al poder civil de la nación, son argumentos con los cuales quieren delegitivar nuestras instituciones. Y vamos a debatirlo, vamos a debatir su posición. Con suficientes argumentos para defendernos y contraatacar, porque es una agresión a leve, a través de una campaña mediática de la revista Semana, que no tiene sustentación ni forma de aceptar, y que ya hay rechazo general dentro de la ciudadanía y en los colombianos. Doctora Clara, bienvenida. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo coincido con el general en una parte. ¿Una parte? En una partecita. Es que a nadie lo pueden condenar antes de ser vencido en un juicio, y que todo el mundo tiene que ser sometido al más estricto, debido proceso. Y yo en eso coincido que aquí uno no puede empezar a tumbar cabezas de generales hasta que no haya los procesos de rigor. Pero lo que sí se ve, y yo quiero decir que yo vengo hoy con un dolor de patria muy grande. ¿Y usted lo que tiene ahí? Sí, bueno, eso es... Eso hablamos ahorita. Eso hablamos, eso es la otra cara de la misma moneda. El tema de fondo es que a uno le duele muchísimo lo que está pasando en Colombia. Es que, miren, tenemos este escándalo de la corrupción. Yo no diría, general, que es en todas las Fuerzas Armadas, ni más faltaba. Si hay corrupción, esa corrupción está en unas estructuras que el país tiene que sacar de las Fuerzas Armadas. Y la misma Fuerza Pública tiene que colaborar para que eso sea así. Pero está el tema de las chuzadas. ¿Opresión a Andrómeda? A Andrómeda. Eso fue hace ocho días. Eso fue hace ocho días. Está el tema de la mermelada, que son tres billones de pesos, para que se sepa cómo se empiecen a distribuir. Eso es todo ese mamotreto. Eso es todo ese mamotreto. Es que la gente piensa que la mermelada es cualquier bobería. Eso es, mire, congresista por congresista, partido por partido. Tenemos esa cosa tan dramática que salió ayer en siete días de la Comunidad del Anillo, que deja muy mal parado a la Escuela General Santander con temas que uno empieza a decir, bueno, ¿qué está pasando con el sistema de gobierno de este país? ¿Qué le está pasando a nuestra democracia? Y a mí me disculpa, general, pero yo pienso que hay responsabilidades disciplinarias y judiciales que se tienen que hacer. Claro que sí, de eso no hay duda. Pero hay responsabilidades políticas que también se tienen que conquistar. Pero aquí al parecer que esas políticas nadie las está asumiendo. No, nadie las está asumiendo. Y mire, le cuento. Y yo quiero que sepa que no lo digo con ninguna animadversión con el señor ministro de la Defensa y desde luego mucho menos con el señor presidente de la República, a quien respeto. Pero el señor presidente de la República está presidiendo sobre este desastre, que desde luego no nació ayer, viene de tiempo atrás, viene del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero resulta que el señor presidente era ministro de la Defensa y el señor ministro de la Defensa de hoy era el señor viceministro de la Defensa de entonces cuando se incubó lo que hoy está saliendo a la luz. Entonces yo me pregunto, con todo respeto, ¿será que nosotros podemos salir de esta encrucijada de la democracia colombiana reeligiendo al señor presidente de la República? Valioso, valioso, porque igual en esta mesa, esta noche, están juntadas dos de las candidatas a la presidencia de Colombia en las próximas elecciones. Y es un verdadero placer que estén las dos acá, doctora Marta Lucía. ¿Usted cómo lo ve? Porque usted también fue ministra de Defensa. Mire, lo veo muy grave, sobre todo porque cada vez que en este país hay un escándalo, en la semana siguiente sale otro escándalo que tapa el escándalo anterior. La doctora Clara López acaba de recordar el escándalo vergonzoso, aberrante, de la compra del apoyo de los parlamentarios a través de todos los hechos que se conocen de la contratación, los cupos indicativos, la burocracia. Esto es algo perverso porque realmente se están despachando el Estado en beneficio de unos pocos cuando el Estado tiene que ser para el servicio de los ciudadanos. Claro, habrá que mirar también si eso es cierto, como ella misma está diciendo. Tampoco puede condenar sin fórmula de juicio. Habrá que ver si hay contratos que benefician o que lucran a algún congresista. Pero en el tema de las fuerzas militares lo que me preocupa es, sale entonces el escándalo de Andrómeda, el presidente entonces hace a un lado a dos generales sin fórmula de juicio y ahora después, 18 horas después apareció y dijo que todo estaba bien, que todo era lícito. Abantazos. El ministro de Defensa ha aparecido reiteradamente a decir que todo es lícito y sin embargo esos dos generales siguen suspendidos, siguen hechos a un lado o es que lo reintegraron, o sea, al país le están hablando con medias verdades. Y lo de hoy me parece muy grave por una razón, porque si acaso hay hechos de corrupción los tiene que investigar, la justicia ordinaria los tiene que sancionar drásticamente porque se viene aceptado. Sí, pero ¿sabe qué? Es que resulta que el presidente, como acaba de decir la doctora Clara, ha sido durante ocho años el comandante de jefe de las fuerzas militares, ha sido el responsable, su viceministro de entonces es el ministro de hoy. Y además una cosa, es que aquí para cuidar uno la legitimidad de las instituciones toma controles preventivos, fortalece los inspectores, si le está dando mucho más presupuesto entonces ve de qué manera se logra más eficiencia, más transparencia en el gasto militar. Pero lo que sí me parece inaceptable es que el presidente de la República termine enterándose a través de los medios de comunicación. O está enterado y entonces le debe hablar con claridad al país, o no está enterado, y yo sí creo que el país tiene que dudar mucho de la competencia que tiene el señor presidente de la República. Armando, me doyó a hacer la palabra porque el tema, vuelvo y repito, son denuncias graves. Esto no es cualquier denuncia, ¿no? Así es, Hassan. Yo, en forma introductoria, quisiera hacer dos comentarios. El primero es leer el artículo 217 de la Constitución. Ese artículo establece que las fuerzas militares son de la nación. Esto significa que no son ni del gobierno, ni de los órganos constituidos, ni de las propias Fuerzas Armadas, sino de la nación, es decir, del conjunto, de la sociedad colombiana. Y establece también que las funciones militares tienen una finalidad primordial en la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del ordenamiento territorial y el orden constitucional. Por consiguiente, los debates que se relacionan con las fuerzas militares son de la nación. Y me parece que está bien que la nación discuta, examine, analice y saque sus propias conclusiones sobre este tipo de episodios. De manera que en este debate no pueden haber, digamos, calificativos cautelares. Usted, porque tiene una opinión sobre las fuerzas militares, es antimilitarista o lo contrario, usted tiene una posición en seguicida en favor de las fuerzas militares. Estamos en un debate en una sociedad democrática con ideas distintas y pluralismo. En segundo lugar, me parece muy grave lo que ha denunciado la revista Semana. Son 19 grabaciones en las cuales aparece nada más ni nada menos que el comandante general de las fuerzas militares conversando con un teniente coronal que está detenido en un comando militar utilizando el comandante de las fuerzas militares expresiones no solamente inapropiadas, sino abiertamente bordeando el código penal. Eso es... Perdón, me interrumpo de un minuto, porque lo que usted está diciendo es importante. ¿Usted está de acuerdo, general? A ver... ¿O no lo permite la misma formilla? No, es que está bien que yo me interrumpo de la frase. La frase del comandante general, que a mí me parece, es una de las más preocupantes, es, le responde el general, hagan una mafia para denunciar fiscales. Esto es una incitación a un delito, a un concierto para delinquir. ¿Qué dice usted antes de dar la palabra? A ver, cada quien mira las cosas según su posición ideológica y da la lectura que le conviene. Eso que dice ahí es lo que dice la grabación, eso es ilegable. Miremos el contexto general, ¿no? Y las circunstancias en que se da esa conversación, ¿no? Una conversación coloquial, evidentemente coloquial, en la cual, ¿no? Si toma apartes únicamente, usted puede hacer cortesos apartes de lo que quiera y probar lo que quiera. Entonces, eso no es así. Miremos el contexto general. Respetamos profundamente, lo dije al principio, el poder civil de la nación. Nos formaron en nuestras escuelas, dentro de ese concepto. Queremos firmemente esa constitución que usted lee, por la cual no jugamos la vida, cosa que usted no ha hecho, pero yo sí lo he hecho por este país, y los militares también. Queremos más esa constitución que cualquiera. Nuestras leyes, nuestro ordenamiento jurídico, y no aceptamos, bajo ninguna circunstancia, esas malas lecturas tendenciosas, distorsionadas, con las cuales quieren crear una imagen distinta. Por eso yo no estoy citando el artículo 217 de la Constitución, por favor. Es que usted, general, no le queda bien acusarme de que yo no me he jugado la vida por la Constitución, porque es que la discusión no es esa. La discusión es entre unos ciudadanos que tienen una interpretación sobre... La señora Clara también tiene esta palabra, y en este momento abro... ¿Usted qué era, señor? Abro página del tiempo. No se preocupe. A ver con el contexto y el respeto que esto merece. Miren, Alberto, ya le voy a dar la palabra. En este momento el coronel Robinson González del Río fue trasladado ya a la picota. Vea, escuchamos uno de los audios. En este momento el coronel Robinson González del Río fue trasladado. Bueno, y tiene que ser que a él le toca pegarle a los coronel Robinson González del Río. No puede ser ni un encendio de puta con... ¿Cómo se llama? Eso tiene que ser inteligente. Yo no puedo hacer esto de ser un encendio de los apestados. Usted es pegarlele, por ejemplo, a Dijifredo, hermano. Sí, no, ya. Ya tomé contacto con él. Y ese maravilloso, verdaderamente, sí, claro. A ver, ya tomó contacto con Dijifredo. Había una maria para denunciar a los fiscales y tal, ¿no? Sí, el vecino llegó con eso. Y en ese punto lo llamamos al Estado. Hay un teniente que está en el Mazanda de Alta Montaña, en el 8. A ver, que le hagan el control a día para que vayan el curso para que vivimos y metan el curso de vuelo a estudiar más adelante. Ese es uno de los audios. Alberto, le doy la palabra porque también quiero que empecemos ya a abrir el debate. Con esto, las grabaciones, pues, surgen muchas inquietudes y la gente en privado o por el celular dice muchas cosas que posiblemente no irían públicas. Por ejemplo, el presidente de Uruguay habló horrores de la presidenta de Argentina. Sí, no, perdón. Alguien filtró, fue terrible. Nixon tuvo los grandes problemas precisamente por las grabaciones que había hecho y había groserías en todas las... Y mucha gente en privado, inclusive las mujeres también. Entonces, aquí lo que se presenta es una especie de ejecución al estamento militar. En donde, desde luego, hay un reflejo de la sociedad colombiana. Allí entran gentes humildes, gentes de la clase media, de clases altas, de todo, hacen su carrera militar. Entonces, si hay algo que es un reflejo de la sociedad colombiana es el ejército. Y, desde luego, el ejército pasa también por la crisis que está habiendo la sociedad colombiana y se pueden presentar casos de malos manejos de todo tipo. Pero lo que no se puede, como dice la doctora Clara López, es ejecutar de repente a una gente sin haber sido oída, sin haber escuchado, sin que se interprete lo que es el gobierno. Aquí la doctora Marta Lucía dice algo, ¿no? Van dos semanas consecutivas. Uno es la operación Andromeda, que resultó ser una cosa y luego resultó ser otra. Ahora va este tema, vienen otras. Institucionalmente, ¿eso qué significa? Pero, Hazard, eso hizo que se olvidara la denuncia tan grave de toda la bancada de la Unidad Nacional, o no toda, parte significativa, recibiendo contratos, burocracia, cupos indicativos. Repito, no todos son reprochables, seguramente muchos no. Pero es que estos dos últimos hechos de estos escándalos han tapado ese, que era demasiado grave. Entonces, acá yo sí lo que veo también muy preocupante es, cada vez que hay aciertos en el ejército de Colombia, de fuerzas militares, sale el presidente de la República y lo reclama como propio. Si dice que ha sido el mejor ministro de la Defensa, ha sido el mejor para recoger la cosecha que otros sembramos. Pero cada vez que hay un desacierto, cada vez que hay una dificultad, él sale y se declara un espectador sorprendido. Es que el presidente de la República no puede estar sorprendido. Le voy a recitar la palabra, indignado. Dijo que está indignado. Pues es que resulta que es que se entera por los medios de comunicación, el presidente no se puede enterar por los medios. Lo que pasa con el señor presidente es que lleva ocho años en esa posición, como presidente y como ministro de Defensa. Y ahora no nos puede salir ley de inteligencia de por medio, comisión de control civil sobre la inteligencia, que había unas fuerzas oscuras un día y al día siguiente habían desaparecido y ya salió el informe absolutorio de todo lo que pasó en Andrómeda. Cuando nosotros sabemos que lo de Andrómeda es una plataforma semejante a la que hubo en el DAS con la misma plataforma Esperanza, y ojo a sal, que allá se estaba moviendo el voto en blanco, allá había un expediente contra el pueblo democrático alternativo, y nosotros tenemos una enorme preocupación de que ahí había una intencionalidad para hacer fraude en las elecciones de marzo. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos con el siguiente debate. La primera, la creación de una comisión del más alto nivel al interior del Ministerio de Defensa para evaluar en detalle cada palabra publicada en este medio y adelantar así las respectivas verificaciones. Segundo, le pedí al señor comandante del Ejército Nacional que solicitara la intervención inmediata de la Contraloría General de la República. Hay que decir que esta institución con celeridad respondió y en la tarde de ayer se hicieron presentes cuatro altos funcionarios de la Contraloría en el Ministerio de Defensa. Regresamos 360. Bueno, miren, que altos oficiales, un general, comandante de las Fuerzas Militares, de la Fuerza Armada, tenga contacto telefónico, como usted decía, con alguien que está siendo investigado por falsos positivos, ¿eso es normal o no es normal? A mí me parece que no es nada normal porque a nosotros nos han exigido que en el polo democrático, y nos lo han dicho tantas veces, que cómo así que respetamos el debido proceso con los hermanos Moreno y que se les siguió una investigación y hasta que no tomó medidas la Fiscalía y la Procuraduría no se les suspendió y expulsó del partido. Y ahora resulta que una persona que está con medidas cautelares consistentes en detención, aquí no lo habían ni siquiera llamado a calificar servicios. Era un miembro normal de las Fuerzas Armadas. No por cualquier cosa. Entonces, aquí lo que pasa es que el rasero es una cosa impresionante. Yo estoy de acuerdo que a todo el mundo le aplique el mismo rasero. Cuando hay una medida, pues tiene que salir de la administración pública. No puede ser que, porque uno es militar, entonces sí puede seguir siendo... Mire, el general Barrera pidió disculpas por las declaraciones que dice Armando Novoa, pero también hay que ser coherentes en ciertas cosas. Está muy ofendido el vicefiscal Perdomo, pero que no se ofenda tanto. Porque es que la Fiscalía ha tenido carteles de falsos testigos todos los que ha querido y carteles de fiscales todos los que ha querido montando procesos. Entonces, está bien que se indigne, pero que tampoco se indigne lo suficiente. Porque es que la Fiscalía sí ha demostrado en este país justamente es montajes de todo tipo. Y era una conversación de la primera pública. Un comentario sobre lo que usted señala. Digamos, por supuesto, la mejor defensa es un buen ataque. Justificar las palabras del Comandante General de las Fuerzas Militares, que a mí me duelen profundamente por la institución militar del país, con el argumento de que como hay carteles montados de la Fiscalía, entonces se justifica esa conducta. A mí esto me parece supremamente grave y yo quisiera en un minuto explicarle a los televidentes de qué se trata. Es el Comandante General de las Fuerzas Militares, hablando con un Teniente Coronel que está detenido por investigaciones de falsos positivos, en donde hablan coloquialmente, el general le dice que le ha mandado unos regalitos, en otra de las conversaciones el Teniente Coronel le pide que le colabore con su ubicación en el Comando General, en donde él tenía presencia en ese momento en Cali, le pide que reubique unos amigos en las Fuerzas Militares, a todo lo cual accede el Comandante General. Entonces resulta que el Comandante General... No era el Comandante General, era el Comandante de una Unidad Subantel del año 2012. Correcto. Entonces hay equivocación ahí. Pero en la actualidad... Eso significa mucho, ¿no? No, no, no. Entonces, ¿por qué puso el nivel que corresponde? No estaba en ese cargo en ese momento. No estaba en ese cargo, pero no justifica... La falsa idea que se da y se siembra en la opinión pública. No era el Comandante General. Pero déjeme terminar la idea, General. Es que aquí tengo el comunicado de prensa del Comandante General, en donde no desmiente ninguna de sus afirmaciones. Lo que hace es presentar excusas. Además de eso, lo que tenemos aquí es que hay un militar de muy alto rango hablando coloquialmente en varias ocasiones con una persona acusada de falsos positivos, haciéndole favores y cruzándose favores. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿En qué queda la legitimidad de las fuerzas militares si lo examinamos a propósito de este episodio? Y repito, yo miro esto con dolor de alma, con dolor de ciudadano. Un flaco servicio... Si se pretende, si se pretende desolver esto por la vida y acudir al espíritu del cuerpo. No era el Comandante General, pero usted lo dice, doctor Roda. Es una mala solución. Es mala, 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 mala información. ¿Sabe lo preocupante de eso, General? Es que tratándose de casos de falsos positivos, y uno mira cómo van las prebendas ahí, uno tiene la impresión de que ahí lo que puede estar pasando es una desviación del proceso de la justicia para tapar la posibilidad de que... Usted habla de una suposición, es una hipótesis, es una hipótesis. Estoy haciendo una hipótesis, que se está usando la corrupción para tapar los falsos positivos y no llegar a los verdaderos autores, que no confiesen, que no denuncian y que no se conozcan los verdaderos autores. Ustedes son todos los derechos, son todos los derechos, son todos los falsos positivos. La imaginación da para mucho. Miren, lo importante es este, casos de falsos positivos. Ustedes han hecho un daño tremendo, tremendo, tremendo. Quienes los descubrieron fuimos nosotros mismos y los denunciamos. Y vieron los procesos. No compartimos esa historia. Y solo hizo cierto lo que le estoy diciendo. No los compartimos bajo una circunstancia. La posición nuestra, como si usted no ha sido muy clara. Respeto y garantías para todos nuestros hombres, de punto de vista procesal. Acción penal drástica contra quienes actuaron dentro de eso en forma criminal. No pedimos impunidad, pedimos protección jurídica, pedimos fuero. Pero el Estado no nos da absolutamente nada de eso. Y eso ha generado una situación interna muy preocupante. ¿Cómo es posible que el ministro de defensa... No se lo respalda la izquierda. Totalmente. La izquierda y la extrema izquierda, ¿no? Es la que se ha beneficiado acá y particularmente en los grupos terroristas contra estos escándalos. Son dos escándalos consecutivos perfectamente planeados, ¿no? No, cuya consecuencia tiene gravísimos eventos, doctora Clara. Gravísimos eventos. No, los dos hemos estado siempre como en orillas distintas y no nos vamos a poner de acuerdo y menos en el programa. Y en tanto tiempo... Vamos por partes, vamos por partes. Le voy a dar la palabra a don Tora Marta Lucía y luego para que se ponga el doctora Clara. Eso no tiene nada que ver con la ideología de la extrema izquierda o la derecha o lo que decían. No, hay un tema y es que sea la institucionalidad. La institucionalidad hay que protegerla porque es que eso es lo que mantiene esta democracia. Hoy por hoy la confianza ciudadana en la institucionalidad está muy deteriorada. Mira esto de las encuestas. En el gobierno, en el Congreso, en los partidos políticos y en la justicia, los colombianos hoy confían por debajo del 30%. Eso es muy grave. Eso quiere decir que aquí hay un riesgo... De lo que pueda suceder a la democracia. Pero más allá del voto en blanco. Es que el día de mañana acá este país va a querer una alternativa totalmente distinta y veamos el caso de Venezuela. Por eso yo creo que lo que es responsable siempre es fortalecer las instituciones desde adentro, mejorando los controles. Vea, yo fui ministra de la Defensa. ¿Qué hice yo, por ejemplo? Puse controles para garantizar la eficiencia y la transparencia en el gasto militar. Centralizamos algunas compras porque nos pareció... Pero mire, usted pone un tema interesante. El tema de los contratos, el tema de los cobrados. ¿Cómo me dice? Allá voy. Tengo acá, Ejército entregó 878 contratos directos en el último año. Pero es que, ¿sabe por qué insisto en esto? Porque es que quien tiene la responsabilidad civil de lo que sucede en las fuerzas militares es el presidente de la República. Para proteger esa credibilidad y esa legitimidad tiene que fortalecer controles para poder salir a responderle al país. Si no pone controles, si da lugar a que eventualmente algunas personas cometan un delito, vayan a cumplir la advertida de término. Entonces, lo que digo es esto. Si hay casos de corrupción comprobados, tienen que sancionarlos. Esto tiene que investigarlo la justicia ordinaria. Tienen que castigarlos. Pero aquí lo que está pasando es que los colombianos estamos autómitos viendo. Pero es de una investigación que informa Semana. No es que esa Semana investigue, sino de una investigación en curso. Pero Alberto, es que una supuesta investigación no son estos documentos que supuestamente están en la Comisión de Acusaciones. Yo le digo, ¿dónde está el gobierno en todo este proceso? ¿Qué tipo de controles? ¿Por qué cuando esos documentos llegan a la Comisión de Acusaciones no crea las comisiones especiales? Vea, yo le pedí a la Procuraduría y a la Contraloría que nos hicieran nosotros un acompañamiento en parte de la confrontación. Tiene alguna sensatez frente al país que el ministro de Defensa anuncie, que le ha pedido al comandante general de las Fuerzas Armadas que él cree una comisión para que investigue cuando él está en el ojo del huracán. Pero mire, el tema, Armando... Lo mínimo que podría suceder en este caso es una suspensión temporal. Bueno, aquí ya está mi salida, si está la obligación de lo que va a decir. La responsabilidad del presidente es resguardar la confianza porque son instituciones legítimas. La gente adentro que llegue a cometer cualquier delito tiene que responder ante la ley. La responsabilidad del presidente es resguardar la confianza, que es la obligación de lo que va a decir. No nos pongamos en el contrato, porque ellos van a querer avanzar con todo. Porque ellos, sin embargo, están grandes, ellos sí tienen la capacidad económica de la selección, con él, pero todo. Ellos no van a querer dejarle nada a nadie. ¿Por qué no hacen la cosa? Haga usted una invitación, como por seleccionar de ya, o una contratación directa reservada, invita a tres de empleos. O más, por ejemplo, que invita a cambio. A mí no me importa que invita a cambio. Que lo inviten a los otros y que invita a ERCA. Sí, pero entonces es que ellos producen 10 dólares. Y se evita un problema que además, como lo conté, tocó a menos, 14, 16, 16, 14, o si le van a encontrar esos 6,800, y metan, y metan, ¿cómo llaman esto? Y repartan el contrato. O la vez le matan a las tres de mayo, 3,500 o 4,000 a cada uno. Ahora, si les quiere ayudar, y yo se lo diría al pastor Gutiérrez, si les quiere ayudar, pues son 5,000 a los otros, y son 10,000, y que la bota se le va a dormir, tiene esta distribuida causa, que mientras todos estemos comiendo, nadie va a brillar. Regresemos a 360, también, entre todos, estamos comiendo todo. Mire, le cuento una cosa. A mí lo que me preocupa, y me disculpa, general, es que cuando se habla de que hay que solucionar un problema identificado, entonces inmediatamente empiezan a acusar. Si se trata del ejército, a la izquierda y a la extrema izquierda, y yo me tengo que sentir aludida, general, no sé si por la de izquierda o la de extrema izquierda, se consume un paulado. Usted es muy de izquierda, ¿o le ha oído algunas cosas? El tema es el siguiente. Algunas cosas creo que es muy vertical y muy centrada. Es que el tema no es si es de izquierda o no es de izquierda. El tema es que aquí hay una degradación del sistema político tan grave que está afectando a la fuerza pública y no es factible que se resguarden en el uniforme para que no los investiguen. Ese es el primer punto que quiero hacer. Totalmente equivocado en cuanto a la protección del uniforme, porque no es así, es un mal mensaje equivocado. El segundo tema es que lo que uno oye en esa grabación está pasando aquí. ¿Igualito? Es igualito. Lo que pasa es que el 50% hablan en la revista Semana de las comisiones en esos contratos. Ese era un propósito que él se logró. Ahí es una cosa que sí se logró. Pero el ex. La defensa aclaró que alguna grabación. Una cosa responde al comandante de lo que trajo a él. Eso le voy a explicar que va a hacer. Aquí todo el mundo tiene primero que pedir disculpas y después hablar. Y yo quiero hablar con franqueza. A mí también me da miedo hablar, Alberto, porque uno sabe que aquí uno puede salir crucificado. O le dañan la honra, o le dañan algún familiar. Uno no sabe aquí cómo sale solo por hablar. Yo estoy amenazado por hablar, doctor. Yo estoy amenazado. Todos. Todos estamos amenazados por hablar. Entonces, ¿qué pasa? Esto no me lo inventé yo. Esto lo bajé de Internet de Caracol Radio. Es que la gente no sabe que esto es... Usted lo puede voltear para que lo enfoque la cámara. Esto es una cosa. Entonces, ¿se llama el carrusel de la reelección? Vamos a ponerla que la cámara lo enfoque. Entonces, tiene para cada representante... Que es prácticamente un directorio telefónico. Más o menos con todo lo que significan cómo se daba en cada departamento, quién recibía, quiénes, 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 quiénes. Y de la misma revista Semana en que está lo del Ejército, están las declaraciones que no dicen los nombres, pero sí los cargos de un senador que dice, si yo me ganara hoy el baloto, iría a comprar votos para la reelección. Pero no encontraría qué voto comprar, porque ya están todos vendidos. Y resulta que nosotros le hicimos esa denuncia en octubre del año pasado en el Comité Ejecutivo Nacional al ministro del Interior, que ya estaban vendiendo los votos de las elecciones desde la registraduría. ¿Por qué ese tema está en el congelador y por qué ese tema no avanza y cada ocho días se está saliendo un tema contra las fuerzas militares? Porque nosotros estamos convencidos de lo que se está fraguando. Es una enorme confabulación para reelegir, no solamente al Congreso, sino a través del Congreso, al Presidente de la República y se rompieron todos los límites. Todo vale. Aquí ya nadie está resguardado. Yo quisiera, digamos, aquí hay unas preguntas que nos remiten a una discusión más de fondo. Digamos, hay unos intereses identificados que son los responsables de este tipo de cosas. y si los hay, ¿qué propósito tienen? Yo, por ejemplo, he oído distintas interpretaciones. Una interpretación es la de que eventualmente puede haber una disputa muy fuerte desde el punto de vista institucional entre la policía y las fuerzas militares. Tema interno. Tema interno allí de disputas de poder. Otra interpretación, estoy haciendo un recuento de interpretaciones, es que esto, por ejemplo, eventualmente podría golpear a los sectores más opuestos a un proceso de paz. Lo cual no es muy claro porque el propio general Barrera dice con claridad que él es un defensor del proceso de paz. Otros sectores hablan de que los Estados Unidos podrían estar interviniendo en orden a un reacomodo en la geopolítica de la región. Todas son especulaciones y todas podrían de una u otra manera defenderse. Por ejemplo, en estas interpretaciones también se ha dicho que un ex representante de la DEA en Colombia está involucrado de manera directa frente a este tema. entonces, digamos, más allá de las interpretaciones, el daño que se le está haciendo a la democracia en Colombia es enorme. Pero ese daño no se puede resolver por la vía de respuestas apelando al espíritu de cuerpo, que es lo que me parece más grave de todo este episodio, que fue lo que dijo desafortunadamente el ministro de Defensa. Esto tiene que ser la oportunidad para un gran debate nacional sobre esto. Bueno, esto es una hipótesis. Todo eso jugarán necesariamente en la investigación. Esperemos resultados. Lo más importante de todo esto es que el daño que se le ha causado a las instituciones militares, a la inteligencia militar, con todo este show mediático, con esta campaña de desprestigio... ¿Cómo se sienten a ustedes los militares? ¿Cómo se sienten a ustedes? Indignados. Y lo peor que le puede pasar a un combatiente es cuando pierde la fe en la causa, que justifica su actuación, cuando pierde la voluntad de lucha, cuando viene la desmoralización, cuando no se justifica tomar las armas para defender a la República, porque se siente solo aislado, perseguido, constantemente. Cerca de 15 mil, perdón, cerca de 16 mil hombres, doctora Clara, pertenecientes, especialmente de ejército, están siendo procesados por la justicia ordinaria. En la mayoría de los casos en forma irregular. No ha habido poder humano. Tratamos de buscar una conexión con el fiscal general para que adquiere la competencia. Aquí dio un compromiso allá en la sede de Acore, no lo cumplió. Entonces, los militares y los policías se sienten solos, se sienten abandonados a su suerte. ¿Por qué no hay más resultados operacionales que se sienten en tierra en un conflicto militar? Porque no puede pasar un comandante y es dar resultados. En Colombia estamos en un conflicto militar y la gente se olvida de eso. Entonces, en un conflicto militar y en la vida civil normal, cuando un país está en tranquilidad, hay servicios de inteligencia. Los tiene Cuba, los tiene... Todos los países. Todos los países. Todos los países. Porque son los ojos del Estado y necesita tenerlos. Y tienen instituciones militares que son las que, como decía la doctora Marta Lucía, tenemos que defender. Y desde luego, puede haber en un momento elementos corruptos que hay que juzgar, que hay que investigar y que hay que castigar. Pero por ahora, para nosotros, los que están siendo señalados, no pueden ser ejecutados antes de que se defiendan. Existe el derecho a la defensa y tú lo dijiste también. No podemos condenar de antemano a la gente porque salió en una revista o en un periódico. Entonces, ante todo, yo sí quiero reconocer que la Fuerza Armada en Colombia han sido unas garantes de la democracia. Puede que haya cometido excesos, haya cometido errores de todo tipo, pero son garantes de la democracia fundamentalmente. Estoy de acuerdo en que cualquier responsabilidad que haya dentro de los miembros de las fuerzas militares cuando está comprobada debe implicar las sanciones del caso y además muy drásticas porque entre más alta la dignidad, yo creo que más alta la responsabilidad. Pero tenemos que preservar la confianza ciudadana en las instituciones y para eso un gobierno responsable fortalece controles internos, fortalece a los inspectores. A mí me da mucho miedo el cuento del gobierno. Cada vez que sale un escándalo que tapa el anterior salen y dicen es que hay fuerzas oscuras, es que ahí están agazapados los que quieren sabotear el proceso de paz. ¿Será que de pronto el presidente ahora va a aprovechar y sacar otra vez otro poco generales a ver si encuentra generales mucho más amigos del proceso de paz de La Habana o qué será lo que estamos en este momento buscando? Cuando me da mucho miedo que esta desmoralización llegue al punto en que los colombianos perdamos totalmente la confianza en el estamento y en las instituciones. Ahí sí se les cae el proceso de paz porque lo que se ha logrado es arrinconar militarmente a las FARC y por eso fue posible sentarse a negociar. Si se desploma la confianza de los colombianos en el ejército y la confianza del ejército en el gobierno y en la ciudadanía aquí este país se nos enredó de manera muy grave. Yo quiero una pausa que usted se va a demorar un poquito por el tiempo y lo quiero cortarlo en la mitad. Entonces vamos a la pausa y le doy la palabra apenas entre vos. Vamos a la pausa en 360 y regresamos. Muy grave los hechos de corrupción que se han denunciado al interior del ejército nacional. Le he dado instrucciones al ministro de defensa para que de inmediato proceda con las decisiones contundentes y ejemplarizantes a que haya lugar y las informe al país. Esto es inaceptable. Pido a la fiscalía darle prioridad a esta investigación al igual que la procuraduría y a la contraloría ya que por ningún motivo hechos de corrupción como estos deben ser investigados por la justicia militar. Me siento indignado por el daño que esto causa a las fuerzas militares y al país. Regresamos 360 y estamos viendo por supuesto lo que dijo el señor presidente Juan Manuel Santos. Está indignado. Con esto del carrusel de la reelección uno también estaría indignado. Cambio radical 375 mil millones. Partido Conservador 760 mil millones. La U 1 billón 23 mil. Partido Liberal 722 mil millones. El PIN 173 mil y los verdes 26 mil millones. Cartel de la reelección. Quiero que tome en consideración que ahí no hay nadie en el pueblo. No, el pueblo no aparece. Pero aquí sí está toda la unidad nacional y aquí frente a eso nadie está indignado y esto no está avanzando. Yo estoy indignado por eso de la pelea que ha dado entre el Partido Conservador. Yo quisiera decir esto. Yo insisto en mi tesis en que la solución a este problema hay que buscarla por la vía estoy de acuerdo con la doctora Marta Lucía del fortalecimiento institucional. Pero la vía del fortalecimiento institucional no puede no debe ser la vía de la apelación ciega al espíritu de cuerpo. El problema que tenemos con esto es que el fortalecimiento institucional se debe producir en la medida en que funcionen las instituciones. ¿Dónde estaba la comisión de acusaciones? ¿Dónde estaban los controles internos al interior de las fuerzas militares? Hay una acotación de una diferencia muy cariñosa con la doctora Clara. Yo creo que el gobierno debe tomar en este caso unas medidas cautelares que no necesariamente signifiquen una destitución fulminante sin fórmula de juicio y sin derecho de defensa pero si tiene que separar cautelarmente a los involucrados que están mencionados en estas grabaciones y que ellos no las han desmentido para que se fuera con el ministro de defensa desmintió que una grabación del comandante fuera auténtica y eso hay que tenerlo en cuenta ya lo dirán un solo aparte de la conversación pero esto de la conversación solamente en una parte de la conversación Armando a ver muy sencillo perdón doctora muy sencillo y en pocas palabras todo esto en el momento de llegarse a comprobar previa una investigación juiciosa seria responsable y con todas las garantías para que están siendo acusados con la oportunidad de defenderse al final podemos decir muchas cosas aquí no ha fallado la institución ustedes son juristas saben que las instituciones no delinquen son las personas entonces hay que ir detrás de las personas entonces son 7 8 o 10 que mencionan uno de ellos un general muy valioso general Rey actual jefe de estado de mayor conjunto de las fuerzas militares bueno se fue no acepto esto me quito el uniforme para defenderme y para defender la institución una posición muy gallarda eso está bien así pensamos los militares por cuestión de principios a otros nos forman dentro de una mística doctora Clara una mística no muy particular amor a la patria amor a las instituciones nos jugamos la vida doctor López en defensa de este país constantemente y todos los días y nos ofende tremendamente nuestra expresión de admiración eso díganlo díganlo constantemente porque nos sentimos solos nos sentimos solos a veces hay diferencia muchas personas ¿no? y necesitamos la protección jurídica que se necesita para justificar hay que tener la valentía como nos la estamos acordando entonces porque la valentía genera no queremos impunidad no queremos doctor López yo tenía el uso de la palabra usted me la quitó no queremos impunidad de doctor López queremos procesos serios este es un proceso que se va y es público además qué bueno que se haga público y alguien tiene que responder doctora Clara si no es cierto la revista se va tiene que responder por las falsas imputaciones que se dieron tanto en el primer show mediático como en el segundo lo único que ha hecho es divulgar unas grabaciones yo quiero empezamos a redondear porque ya entramos en la recta final bueno yo empiezo a redondear a mí me parece que las investigaciones se tienen que hacer que pongan todas las comisiones que quieran general la experiencia colombiana es que no llegan a ninguna parte y que los procesos se demoran años sin fin entonces eso es lo que se convierte en impunidad de facto pero allá no voy yo yo voy a ese tema político yo también respeto muchísimo yo hice el curso de SIDELAI yo soy admiradora y pude vivir cerca de muchas de muchas de las del pundoror de la fuerza militar que fue interesante y fue muy edificante conocerlo entonces el tema no es de amores y de odios el tema si es institucional de fondo pero el problema más de fondo es el civil detrás de la institución militar y esa es la responsabilidad política que yo estoy reclamando general Armando yo estoy reclamando responsabilidad política del presidente de la república y de su ministro del gobierno yo no entiendo porque el señor ministro no ha ofrecido su renuncia porque no tiene ni los controles internos ni tiene puesta la vista sobre qué es lo que está pasando al interior de la fuerza pública y esto no viene que pobre ministro que lo cogió por sorpresa es que él fue el viceministro del presidente Juan Manuel Santos el presidente Santos fue el ministro cuando se incubó todo esto que se tiene que depurar en la fuerza pública doctora no podemos no podemos de la fuerza pública de la fuerza pública de la fuerza pública ellos son intenciones que se investiguen cuando se hagan un show mediático para que se daño a la institución militar y si lo que pasa de arriba resulta culpable pues se investiga yo no puedo culpar al presidente culpar al ministro y condenarlos también esto no es un show mediático para discutir a nadie es que divulgar lo que está sucediendo en este país es necesario para poder adoptar los correctivos y que alguien asuma la respuesta me parece que es inaceptable que haya corrupción o que haya falsos positivos o que haya cualquier tipo de violación a los derechos humanos dentro de las fuerzas militares primer principio segundo principio el control civil sobre las fuerzas militares implica tener medidas preventivas que fortalezcan los controles internos que preserven la legitimidad y la confianza institucional si hay motivos para dudar de que está sucediendo algo el gobierno nacional tiene que tomar esas medidas si no las toma tiene una responsabilidad civil y de pronto también la tiene penal pero por otro lado es que es totalmente inaceptable que el gobierno colombiano nos venga a decir ahora que es que no se entera de las cosas entonces si no se entera es incompetente porque no puede ser posible que después de tantos años no se entera de que hay cosas o por el contrario entonces no hay ninguna falta y entonces ellos salen y votan siempre a los generales y los convierten a ellos en chivos expiatorios de otras faltas que si se han cometido por parte del gobierno la institución que investigó debe haber informado al gobierno no lo hizo no lo hizo no lo hizo no lo hizo en todas del desvertebramiento de todas las instituciones pero ese desvertebramiento no nos puede llevar a una actitud de pasividad para tomar medidas rápidas sobre las fuerzas militares porque es que las fuerzas militares son en un país en conflicto el pilar de la democracia sería un error gravísimo que el gobierno no tomara medidas claras y concretas cuando las FARC en La Habana le están pidiendo que haga una reforma a las fuerzas militares lo cual desde el punto de vista del sistema institucional es un imposible constitucional y jurídico porque una reforma de esta naturaleza no se puede hacer en medio del conflicto ahí están sus posiciones general 30 segundos el país frente a esta situación dadas las circunstancias necesita en este momento unas fuerzas militares y de policía suficientemente fuertes suficientemente motivadas suficientemente protegidas jurídicamente para evitar estos ataques aleves que buscan que su visión y su actitud y su frente al conflicto y su voluntad de lucha no puedan lesquebajarse eso es lo que necesita una fortaleza total y respaldo de la ciudadanía para que esto sea un logro efectivo la sociedad colombiana respalda las fuerzas armadas y creemos en la inocencia de los oficiales y el que sea culpable habrá que juzgarlo pero hay cantidad de ministros demandados hay cantidad de casos inclusive contra la fiscalía contra la contraloría contra todos y a ellos nadie les pide que se retire el ataque aleve más grave en este caso fue el del teniente coronel Rópez González eso es el ataque aleve más grave pero él ya está él está detenido o sea si está operando la justicia está detenido pero definitivamente creo que los ciudadanos están totalmente confundidos hoy porque sienten que hay un gobierno que está perdiendo el control o que lo perdió hace rato Armadero Boa gracias por aceptar la invitación gracias Alberto Bello gracias doctora Clara como siempre muy preocupada de que nos estén invitando a seguir con más de lo mismo sin tomar medidas de fondo doctora Marta Lucía un verdadero placer gracias y general muchas gracias a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana a la misma hora 8pm para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo gracias por acompañarnos bienvenidos a 360 grados una visión global de la noticia un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo y hoy nuestro debate central serán las denuncias de corrupción que ponen contra las cuerdas al ejército nacional y al ministro de defensa Juan Carlos Pinzón al revelar la revista Semana grabaciones que demostrarían multitudinarios contratos amañados por altos generales y por oficiales detenidos por supuestos falsos positivos luego del escándalo de la supuesta operación Andrómeda que pasó de chuzadas a monitoreos legales ahora Semana revela una supuesta red de corrupción en las millonarias compras y licitaciones del ejército de Colombia ante las cuales por supuesto el ministro de defensa Pinzón anunció relevos y comité por corrupción en el ejército ahora hay interrogantes y es quien chuzza al ejército y filtra a Semana habrá remesón en la cúpula y en el ministerio y a quien beneficia políticamente todo esto que está pasando en el panorama hoy debate en 360 y no se muevan que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados y que placer dar la bienvenida hoy a 360 a la doctora Clara López Obregón a la doctora Marta Lucía Ramírez Alberto Abello al general retirado Jaime Ruiz y también a Armando Nova qué placer y gracias a todos por aceptar esta invitación vámonos de inmediato general empiezo con usted cómo ve estas graves denuncias de la revista Semana ahora es una situación muy preocupante desafiante ha generado indignación institucional porque partiendo de la base de hechos no probados no comprobados se acusa alegremente de una supuesta corrupción esperemos que se cumpla todo el proceso de investigación que ya se dijo ya lo dijo nuestro ministro en el sentido de que comenzaría o ya comenzó en esto ha generado una cantidad de especulaciones ya se nos dice las fuerzas militares son de rueda suelta no acatan la ley no acatan la constitución no están sometidas al poder civil de la nación argumentos con los cuales quieren delegitimar nuestras instituciones y vamos a debatirlo vamos a debatir su posición con suficientes argumentos para defendernos y contraatacar porque es una agresión a leve a través de una campaña mediática de la revista Semana que no tiene sustentación ni forma de aceptar y que ya hay rechazo general dentro de la ciudadanía y en los colombianos doctora Claradín ¿usted cómo lo ve? bueno yo coincido con el general en una parte en una partecita es que a nadie lo pueden condenar antes de ser vencido en un juicio y que todo el mundo tiene que ser sometido al más estricto debido proceso y yo en eso coincido que aquí uno no puede empezar a tumbar cabezas de generales hasta que no haya los procesos de rigor pero lo que sí se ve y yo quiero decir que yo vengo hoy con un dolor de patria muy grande porque dice usted lo que tiene ahí eso hablamos ahorita eso es la otra cara de la misma moneda el tema el tema de fondo es que a uno le duele muchísimo lo que está pasando en Colombia es que mire tenemos este escándalo de la corrupción yo diría general que es en todas las fuerzas armadas ni más faltaba si hay corrupción esa corrupción pues está en unas estructuras que el país tiene que sacar de las fuerzas armadas la misma fuerza pública tiene que colaborar para que eso sea así pero está el tema de las chuzadas opresión a Andrómeda Andrómeda eso fue hace ocho días eso fue hace ocho días está el tema de la mermelada que son tres billones de pesos para que se sepa cómo se empiezo a distribuir eso es todo ese mamotre eso es todo ese mamotre es que la gente piensa que la mermelada es cualquier bobería eso es mire congresista por congresista partido por partido tenemos esa cosa tan dramática que salió ayer en siete días de la comunidad del anillo que deja muy mal parado a la escuela general Santander con temas que uno empieza a decir bueno qué está pasando con el sistema de gobierno de este país qué le está pasando a nuestra democracia y a mí me disculpa en general pero yo pienso que hay responsabilidades disciplinarias y judiciales claro que sí eso no hay duda pero hay responsabilidades políticas que también se tienen pero aquí al parecer que esas políticas nadie las está asumiendo no nadie las está asumiendo y mire le cuento y yo quiero que sepa que no lo digo con ninguna animadversión con el señor ministro de la defensa y desde luego mucho menos con el señor presidente de la república quien respeto pero el señor presidente de la república está presidiendo sobre este desastre que desde luego no nació ayer viene de tiempo atrás viene del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez pero resulta que el señor presidente era ministro de la defensa y el señor ministro de la defensa de hoy era el señor viceministro de la defensa de entonces cuando se incubó lo que hoy está saliendo a la luz entonces yo me pregunto con todo respeto ¿será que nosotros podemos salir de esta encrucijada de la democracia colombiana religiendo al señor presidente de la república? valioso porque igual en esta mesa esta noche están juntadas dos de las candidatas a la presidencia de Colombia en las próximas elecciones y es un verdadero placer que estén las dos acá doctora Marta Lucía usted también fue ministra de defensa lo veo muy grave sobre todo porque cada vez que en este país hay un escándalo la semana siguiente sale otro escándalo que tapa el escándalo anterior la doctora Clara López acaba de recordar el escándalo vergonzoso aberrante de la compra del apoyo de los parlamentarios a través de todos los hechos que se conocen de la contratación los cupos indicativos la burocracia esto es algo perverso porque realmente se están despachando el estado en beneficio de unos pocos cuando el estado tiene que ser para el servicio de los ciudadanos claro habrá que mirar también si eso es cierto como ella misma está diciendo uno tampoco puede condenar sin fórmula de juicio habrá que ver si hay contratos que benefician o que lucran algún congresista pero en el tema de las fuerzas militares lo que me preocupa es sale entonces el escándalo de Andrómeda el presidente entonces hace a un lado a dos generales sin fórmula de juicio y ahora después 18 horas después apareció y dijo que todo estaba bien que todo era lícito el ministro de defensa ha aparecido reiteradamente a decir que todo es lícito y sin embargo esos dos generales siguen suspendidos siguen hechos a un lado o es que lo reintegraron o sea el país le están hablando con medias verdades y lo de hoy me parece muy grave por una razón porque si acaso hay hechos de corrupción los tiene que investigar la justicia ordinaria los tiene que sancionar drásticamente porque se llega a aceptar sí pero sabe que es que resulta que el presidente como acaba de decir la doctora Clara ha sido durante ocho años el comandante jefe de las fuerzas militares ha sido el responsable su viceministro de entonces es el ministro de hoy y además una cosa es que aquí para cuidar uno la legitimidad de las instituciones toma controles preventivos fortalece los inspectores si le está dando mucho más presupuesto entonces ve de qué manera se logra más eficiencia más transparencia en el gasto militar pero lo que sí me parece inaceptable es que el presidente de la república termine enterándose a través de los medios de comunicación o está enterado y entonces le debe hablar con claridad al país o no está enterado y yo sí creo que el país tiene que dudar mucho a la competencia que tiene el señor presidente de la república definitivamente Armando yo sé la palabra porque el tema vuelvo y repito son denuncias graves esto no es cualquier denuncia así es Hassan yo en forma introductoria quisiera hacer dos comentarios el primero es leer el artículo 217 de la constitución ese artículo establece que las fuerzas militares son de la nación esto significa que no son ni del gobierno ni de los órganos constituidos ni de las propias fuerzas armadas sino de la nación es decir del conjunto de la sociedad colombiana y establece también que las funciones militares tienen una finalidad primordial en la defensa de la soberanía la independencia la integridad la integridad del ordenamiento territorial y el orden constitucional por consiguiente los debates que se relacionan con las fuerzas militares son de la nación y me parece que está bien que la nación discuta discuta examine analice y saque sus propias conclusiones sobre este tipo de episodios de manera que en este debate no pueden haber digamos calificativos cautelares usted porque tiene una opinión sobre las fuerzas militares es antimilitarista o lo contrario usted tiene una posición en sí de sí en favor de las fuerzas militares estamos en un debate en una sociedad democrática con ideas distintas y pluralismo en segundo lugar me parece muy grande